Una de las prioridades de la política educativa del gobierno nacional es ofrecer una educación inclusiva y de calidad y que en todas las escuelas y colegios del país se desarrollen programas educativos y prácticas de aula que tengan una perspectiva inclusiva. La idea es construir proyectos, metodologías y prácticas pedagógicas que respondan a las necesidades educativas especiales de los estudiantes que puedan integrarse a la comunidad estudiantil, que tengan las mismas oportunidades de aprender y desarrollarse. La importancia de una educación inclusiva y de calidad para construir equidad es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Por población en situación de discapacidad se entiende a aquellas personas que presentan alguna deficiencia mental, sensorial, cognitiva, física y que presentan barreras en el entorno para poder interactuar de manera activa y plena, igual que todos los demás. Hay una barrera fundamental que existe en el entorno social, es la actitudinal. Y ahora lo que se quiere conceptualizar es la educación inclusiva, que es la adaptación y adecuación de las instituciones educativas regulares para poder albergar y poder integrar o incluir mejor personas con discapacidad en el entendido que en el entorno laboral y en el entorno social en que se van a mover a futuro no son entornos protegidos específicos de personas ciegas o sordas, sino es la sociedad en general donde la persona con discapacidad tendrá que adecuarse a esos entornos abiertos y en este caso será la entidad educativa la que tendrá que hacer algunos ajustes para poder responder a las necesidades especiales de algunas poblaciones que llegan a esas entidades. Eso significa que las didácticas en el aula de clases deben ser apropiadas para garantizar una comunicación fluida o el acceso a la información de manera confiable, de tal manera que puedan participar de manera efectiva en todo el proyecto curricular. Actualmente la legislación obliga a que las personas con discapacidad vayamos a entidades educadoras o entidades educativas regulares, es decir, no especiales para personas con discapacidad. Esto quiere decir que cualquier docente en un momento dado podrá o tendrá dentro de sus estudiantes a una persona con discapacidad, es decir, que el profesor, el docente tendrá que tener el conocimiento para responder a las necesidades educativas de esos estudiantes con discapacidad dentro de su aula regular. El compromiso del Ministerio de Educación ha garantizado la transformación de la educación tanto para los sordos, para los ciegos, para la población con alguna deficiencia cognitiva o física en el país. O sea, ha garantizado que muchas instituciones de educación formal se vuelvan inclusivas, es decir, que abran la puerta para las diferentes poblaciones en situación de discapacidad y que traten de eliminar barreras que se presentan en el contexto educativo. Entre las estrategias importantes de resaltar y que ha promovido el Ministerio de Educación están la estrategia Todos Aprender y el Plan Nacional de Lectura y Escritura, a través de los cuales las entidades adscritas hemos tenido la oportunidad de participar y llegar con materiales pertinentes a todas las instituciones del país.